Arriba de cien por hora, corría un pederán A bordo de su patrulla, como queriendo volar Peguían a un trailer fantasma Al que no pudo alcanzar Era una tarde lluviosa, muy difícil de olvidar Cuando el trailer asesino viajaba sin respetar Aquello señalamiento Que no debía rebasar Fue un terrible accidente, muy cerca de Zacatlán Más que el impacto de frente, la vida vino a quitar A humilde gente inocente Vecinos de aquel lugar En unos cuantos minutos la de camino llegó A perseguir aquel cabre, cosa que ya no logró Porque en la curva del diablo En mil pedazos volvó La tristeza me acompaña La pesadilla acabó Porque aquel trailer fantasma Por ningún lado se vio El castigo de aquel cabre En su conciencia quedó En su conciencia quedó El castigo de aquel cabre